¿Ahora Riley será bisexual en Intensamente 2? Momento, momento, debemos conservar la calma. Primero debemos saber lo que ha ocurrido. Ha salido recientemente el tráiler de Intensamente 2, en el cual podemos conocer las nuevas emociones que tendrá nuestra protagonista, como fastidio, envidia, vergüenza y ansiedad. Podemos ver una muestra de su representación al interactuar con una personaje femenina. La interacción es tan incómoda que a Riley le gana la vergüenza, pero esto se sale muy fácil de contexto, y notas amarillistas han aprovechado esto para propagar la falsa noticia de que Riley ahora será bisexual. Debemos evitar caer en la desinformación y generar todo un escándalo de forma inútil, ya que eso nos vuelve demasiado fáciles de manipular. Porque ahora hay gente que comenta que la película será mala sin siquiera haber visto el tráiler. Y con respecto a la supuesta bisexualidad de Riley, creo que habrá diferentes formas de mostrar la etapa de cuando todos estuvimos curiosos en la adolescencia, descubriendo nuestros gustos, guiño. Pero si estamos mal, dinos. ¿Crees que...?